Eh, señorita, señorita, me regala el menú, por favor. Mire, mejor, ¿sabe qué? Eh, regálemelo de siempre, un café y un cheesecake, por favor, un cheesecake de fresa, por favor. Ay, tío, si solo para eso me pidió el menú, si solo eso iba a ordenar. Mire, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Mejor llame a su fiesto, voy a hablar con él. Veo que con usted no se puede resolver. Llame a su fiesto, por favor. Quiero que reciba nuevamente mis disculpas por el momento que le he hecho pasar. Un poco exagerado el señor, ¿verdad? El problema se ha hecho más grande. Son 10 mil dólares al año. 10 mil dólares. Entiendo.